¿Cuál fue la situación de la defensa civil? Sacada del agua y aparentemente se hablaba de una segunda persona, hijo de este señor, de apellido Casamiquela, que también había sido arrastrado por la correntada y que se lo estaba buscando. Así que la búsqueda comenzó el día viernes en la que participó Prefectura. Nosotros nos pusimos a disposición, en este caso con la moto de agua del servicio de guardavidas. Estaba la gente del Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia, policía. Y bueno, el viernes nos ganó rápidamente la noche, porque la plea de ese día era recién a las 9 de la noche aproximadamente, del día viernes. Y después estuvo haciendo la búsqueda, ya además sumado obviamente un montón de botes particulares y gente que se acercaba a participar. Todo el día sábado y todo el día de ayer domingo.